bienvenido otro día más a mi canal mira hoy vamos a hacer una sardina en adobo vale estilo kfc así que mirad para eso evidentemente no hacen falta sardinas estas sardinas aquí habrá unos 800 gramos de sardinas yo he comprado y la he limpiado yo le he quitado la espina y que esa no me las venden aquí así vale pero yo ya la hayan jugado la he limpiado para no ponerlo aquí delante y estar perdiendo más tiempo perdiendo más tiempo mira tres dientes de anjo nos va a hacer falta para todo una dos o tres hojitas de laurel lo que queráis vale aquí llevo orégano comino vale llevamos una cucharada grandecita de pimentón 150 gramos de 250 mililitros de vinagre blanco 100 mililitros de agua y un poquito de sal vale ok aquí en la termo mí porque para mí es más fácil pues lo hago aquí toda la mezcla mirad aquí no el orégano eso es una cucharada grandecita que yo también le he puesto él y lo voy a meter con los ajos el comino pues lleva una cucharadita una cucharadita y media y una cucharada grande también de pimentón vale pimentón dulce que sea bueno vale cucharadita pequeña de sal pero a ella y eso ahora mismo lo voy a mezclar todo si no pues lo podéis machacar en un mortero o hacerlo la picadora yo lo estoy haciendo la termo mí me la pica aquí ya está y así adelantamos trabajo vale ok venga vamos a aplicar vale después de nada unos segundos mirad esto ya está bien pegadito ahora le voy a poner el resto de lo que le queda vale vamos a poner el vinagre el vinagre por favor que sea blanco o que sea de manzana que sea suave vale porque los otros van a ser muy fuertes si os gusta fuerte pues bien pero mejor así vale con este vinagre queda esto mucho más suave y mucho mejor y el laurel aquí no vamos a cortar ya el laurel aquí lo que vamos a hacer ahora mismo es mezclar vale ahí está pues nada mezclamos y preparamos ya el lío venga vale pues esto ya está mezclado así que ya tenemos nuestro adobo preparado fijaros nada un segundo no se ha tardado nada mira si tenéis una batidora lo queréis hacer todo ahí perfecto mira yo ahora es lo que voy a hacer mira que están limpias tan frescas y mira qué cosa más linda de pescado qué pintaza tiene es que vamos entrar en ganas de comérselo así mira bien limpito venga vamos a ponerlo todo ahí bueno le voy a echar ahora mismo todo el adobo vale a esto esto lo vamos a dejar de un día para otro o sea yo lo voy a dejar toda la noche esto lo estoy preparando ahora por la tarde y toda la noche ahí vamos a coger la laurel y ya se pega vale le voy a poner un poquito de papel film de film transparente y esto no lo llevamos por supuesto a la nevera hasta el otro día que vayamos ya pues a freírlas para comer vale venga vamos al lío alta bueno mira y aquí lo que he hecho es a estar ocurriendo ya por lo menos lleva una horita vale yo lo saco una hora antes y para que esté escurriendo todo el líquido este líquido no se va a tirar por supuesto porque me va a hacer falta para hacer ahora la masa y ahora aquí os presento aquí tengo en este bol dos tazas de harina de garbán perdón de harina de trigo todo uso y una taza de harina de maíz o sea maicena vale dos medidas de harina de trigo por una medida de harina de maíz maicena ok eso es lo que vamos a hacer en la mezcla que nos hace falta vale mira aquí debería de llevar especias pero como el esto es pescado y es en adobo y ya lo tiene su adobo el líquido pues no le voy a echar ninguna especie nada por luego un poquito de sal vale mirad yo voy a empezar a echarle poquito a poco hasta que vea la consistencia que yo quiero vale voy a tener que echarle el líquido y más porque seguro me va a faltar un poquito de sal que como siempre mi brazo está en medio y lo siento pero es que no se ve vamos pero le echa un poquito de sal cuidado porque ya la sardina también lleva lo suyo nada vamos a ir mezclando poquito a poco hasta que vayamos cogiendo la consistencia deseada tenemos que dejar la consistencia de hockey y más o menos que despecitos vale ahí está aquí voy mezclando con cuidado y voy a cambiar esto por una cuchara porque me va a costar hay que coger la cuchara y le voy dando de momento me va a costar menos trabajo porque hay mucha harina aquí ahora yo donde tenía el adobo el líquido del adobo ahí está le he vuelto a echar agua para aprovechar pues todo el pimentón y el adobo que tenía vale que todavía tiene un saborcito mejor que echarle el agua sola ok voy mezclando hasta que se haga la pasta y venga vamos moviendo vamos echando otro poquito de agua y vamos moviendo mirad y estaba ahí un ratito hasta que he conseguido mi masa mirada ve tipo hockey eso queda espesito nada líquido aunque lo veáis así no está nada líquido está más bien espesito rico en su punto bien y ahora nos hace falta otra harina que es esta para rebosar aquí tengo harina de trigo todo uso nada más ok solamente eso vale así que ya habéis visto lo que nos haga falta aquí he puesto ya la sartén que se vaya calentando mientras yo voy empanando mirad lo podemos partir por la mitad como he dicho antes mira qué espesito y qué rico ve mirad yo voy rebosando aquí se pueden hacer de dos maneras y yo voy a hacer primero esta y hacer la que más os guste pero a mí esta es la que más me gusta después de la de pasar esto en la crema ya habéis visto pues en harina y vamos a ir a la sartén vale ahí está bueno vamos a ir poniendo que ya tenemos el aceite caliente y ahora vamos a hacer el otro vale de la otra manera para la inversa podemos hacer primero si queréis la harina lo enharinamos ya digo a mí me gustó más de la otra manera no evitamos de darle dos veces ponerlo en harina pero bueno soy a un gusto de cada uno vale mirad que ni siquiera se mete para adentro porque está espesito está rica rica la masa que es como tiene que ser lo metemos aquí otra vez en harina y nos vamos a la sartén vale a ésta vamos friendo venga mirad mirad que rebosado no me digáis que esto no es un espectáculo un lujazo vamos mirad qué pintaza tiene mi pescado sardinas en adobo estilo kfc sardinas en adobo frita al estilo kfc lo mismo es vale esta es la misma masa que se utiliza aquí en casa pues simulando el famoso pollo frito kentucky mirad 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 qué ricura mirad qué cosa más crujiente además aguanta mucho tiempo el crujiente el que da el pescado exquisito con esta con esta preparación bueno pues yo voy a seguir ve que ya tengo más preparado y hasta allá en la última tanda vale es un poquito pringoso pero es que merece mucho la pena ahí está está esté preparado este estos aliños está está niño no como se dice la crema está que preparado esta pasta pues sirve para rebosar tanto pescado como carne como vegetales viene fantástico mirad 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 ha quedado igual que el pollo frito que está aquí el frein chiquen mirad pero no es después el frito por supuesto mirad que sardinas más rica bien a mí mirad y ha ido con el que estaba más caliente y tabaja no ha podido no ha podido aguantarme y me la voy a probar veis cómo cruje espectacular fantástico de verdad que sí bueno pues nada mirad voy a presentar en el plato y yo como me estaba comiendo ante una pues ya voy a terminar contiendome la por supuesto no he podido esperar de verdad escucháis como cruje no pues eso de verdad hacerla porque os va a gustar mucho esta sardina en adobo estilo kfc mirad qué encaje tiene mira qué cosa más buena fantástico este pescado os sirve para cualquiera por supuesto otro tip si os sobra masa lo coláis y la congelar ya lo tenéis para otro día porque seguramente os va a servir vale si no lo queréis tirar si queréis pues lo tiráis pero una pena no si os queda bastante masa si no sobra mucho pues nada bueno cocinilla espero que os haya gustado esta receta también hoy que me dejéis en los comentarios que os ha parecido y que nos vemos en el próximo vídeo vale hasta luego